El festival de Cosquín Hemos contado que el festival de Cosquín, el festival más fuerte que tiene la Argentina y probablemente toda América Latina en materia de folclore, nació casi por casualidad, porque los artistas de folclore eran los que menos cobraban cuando nació el festival en 1961. Hubo años de un enorme éxito, desde los primeros que fueron muy muy fuertes y sobre todo en el 62, el 62 presentó un grandote que cantaba sentado con barba tupida y desprolija, se llamaba Jorge Cafrune, que hacía poner a la plaza de pie. En el 62 estuvieron los chalchaleros, claro, como en el primer año, con un enorme éxito, todavía ni siquiera los cantores de Quillahuasi, que fueron muchos después, todavía no, Mercedes Sosa, y ni que hablemos, Soledad no existía, no habría nacido seguramente todavía, pero ya presentó a unos tipos de vestidos de traje que venían de Rosario, era salta la que estaba de moda y esto de Rosario la rompieron, como dicen los porteños, eran los trovadores, fue muy fuerte Cosquín, porque respondió a esta casualidad, a este azar que se hizo seguramente como religioso, como un designio, y se convirtió en un lugar tan fuerte, hasta que empezó la decadencia, porque hubo años en los que, yo he escuchado a algún dirigente importante de Cosquín, que decía que no, que para que el festival tuviera éxito, tuvo un éxito espectacular, había que traer artistas internacionales, lo cierto es que eso solo sirvió para que decayera Cosquín. ha pasado el tiempo, ya sospecho yo a aquellos dirigentes, no están y si están seguramente habrán aprendido la lección. Lo mejor que tiene Cosquín y lo peor que tiene es el folclore, pero hay que caer en él, en sus brazos, y abrazar a los folcloristas, y a algunas folcloristas, porque no, a algunas mujeres, si es que lo permiten, porque ese es el destino de este lugar del Valle de Punilla, que algunos dicen, quiere decir Cusco Chico, Cosquín, Cusco Chico. Cusco Grande, ahí está la gran religiosidad, religiosidad de la tierra que fundaron los incas. Bueno, aceptemos Punilla, aceptemos ser el Cusco Chico, y tomemos la guitarra, la caja, el cultrún, lo que fuere, y cantemos en Argentina.